Bueno, hoy vamos a hablar de las modalidades de graduación en la UAGRM. Existen cinco, vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Modalidad de graduación directa, aquí tenemos tres. Por excelencia, buen rendimiento, buen desempeño. Por excelencia, el estudiante no debe tener ninguna materia reproducida. Su promedio debe ser mayor o igual al promedio de todos los universitarios que se titulan por este método. Por ejemplo, si todos estos universitarios tienen promedio de 70 y usted no reprobó ninguna materia, pero tiene un promedio de 51. No puede salir por excelencia porque el promedio suyo es bajo el promedio requerido. Por buen rendimiento. Por este método el estudiante puede tener hasta una materia reprobada en toda su carrera universitaria, pero su promedio debe ser igual o mayor al promedio de todos los que salieron por excelencia. Por ejemplo, el promedio de todos los que salieron por excelencia es de 70. El suyo tiene que ser igual o mayor a 70. Por buen desempeño. El universitario que no reprobó materias en su carrera universitaria tiene que tener un PPA igual o mayor a 65. Trabajo dirigido. Consiste en elaborar un proyecto que ayude a resolver un problema actual que existe. Proyecto de grado. Es un proyecto que el estudiante debe desarrollar y debe obtener un resultado. El resultado debe ser la solución a un problema. El trabajo dirigido se plantea, pero el proyecto de grado debe demostrarse con resultados. Es una investigación, por supuesto, que el universitario quiere probar mediante una teoría por el método científico. Por ejemplo, el universitario quiere probar si el plástico se puede reutilizar y convertir en gasolina. Y por último tenemos la modalidad de graduación continua vía diplomado. Los diplomados son cursos de capacitación. Normalmente son cinco módulos. Luego de que el estudiante curse esos cinco módulos, le servirán para elaborar un proyecto que el estudiante debe defender y volver a su carrera a defenderlo porque los diplomados se realizan a través de un posgrado. No lo hace en la facultad de origen.